Cuando te reciben en Cancún La abuelita Belicona La carotas 3000 Tu compa El Stevie Cuando andas inspirada Cuando te llevas con tu suegra Bebes, para todos los que sean de Monterrey Mi mamá vende hot dogs en la colonia Nuevo Repueblo A dos cuadras de multimedios En la calle Chiapas entre 2 de Abril Y Libertad, enfrente de una gasolinera Para que todos vengan a comprarle ¿Qué pasó? Cuando quieren que te cases Subo una foto con mi novia, mi papá inmediatamente El papá pianista Cuando van los de mantenimiento Vinieron los de mantenimiento y no me avisaron que van a guardar mis cajones Bebes Me van a correr, me van a correr Tengo que estar normal No Cuando quieres una caguamita Estoy así De echarme una caguamita ¿Y qué? ¿Y qué te falta? ¿Cinco pesos? Gracias Te vengo Cuando es día de la candelaria Feliz día de la candelaria A ver, suban foto de su tamal Queremos ver su tamal Cuando quieres el iPhone 14 Todo sea por el iPhone 14 Pro Max de 1 terabyte Oh my God Cuando contratas a alguien En verdad que yo no entiendo a mi esposa Me dijo que contratáramos a alguien Ya contratamos a alguien Que riega el pasto Tiene súper limpia la casa Y No la quiere ¿Usted no sabe por qué no la quiere mi esposa Doña María? No sé, joven Ay Cuando despiertas Pop tu papa despierta de un coma Que inicio al principio del sexenio de Fox ¡Vivo! Cuando llevas a tu mamá la peda Cuando llevo a mi jefa a sus pedas A las diez y media vengo por ti, mamá Ay, sí Quizá A las diez y media vengo por ella No tome mucho, por favor Sí, moradita Y cuando te pones muy necia Bueno, tome Sí, por eso a las diez y media vengo por ella Cuando vas al súper con tu esposa A ver, amor ¿Qué más voy a agarrar para cenar? ¿Qué quieres cenar? Agarra lo que quieras, mi amor No pasa nada Ok Tú pagas Cuando te suben al carrito No sé quién los inventó No sé quién nos hizo ese favor El show de tu tío El señor vivillo Cuando amaneces tranqui Cuando tu compa amanece de algo tranqui Cuando te equivocas de coche Cada fin de semana está lleno El señor babo Oye, cabrones Andan todos con el pinche video del babo Les voy a enseñar yo mi pinche p... Para que vayan y digan Ay, ja, ja Cinco pulgadas, cabeza libre Casco alemán El broche es de... Bigote grande, pito chiquito el babo En seis palabras te digo Vas y ch... Cuando aprovechas la oportunidad Arriba las manos Porque las voy a... A todas No, mi abuelita no Mi abuelita no No, no ¿Cómo no? Dijo que a todas Dijo que a todas Cuando agarras la actitud Espérense Espérense Yo quiero que... Muevete Se la smell Solendo Zelendo Se la flee Quinta Bé 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 Digo Las señoras de las lomas Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Cuando andas bien prendida La Toyota Todos andamos pelones Y siempre fumando mota Ahora pues Ándale Cuando te gusta la Coca-Cola A ver Vamos a ver Vamos a probar esta primero A ver ¿Cuál es el primero? Tiene que decir El nombre más o menos Esta la conocí un poquito ¿Qué es? Parece que es la Coca- Coca? Sí Ok Segundo ¿Este cuál es? Me confundí Esta si es la Coca- ¿Eh? Es Coca esta Coca- Ok Yo llevo dos buenas A ver Este es el Spray o el Seven ¿El Spray? El Spray o Seven No, Spray Spray, ok ¿Ese? ¿Ese? Me está sabiendo todos igual También está había Coca- Sigo de la ch... Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito Darle like, compartirlo Vayan a ver a Instagram los Reels Así que todo Estamos subiendo mucho contenido también También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN Lalalalalala Los ADN Lalalalalala Los ADN